¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar sobre decepciones cuando idealizas a alguien. Idealizar es como poner a alguien en un pedestal, creer que es mejor de lo que en realidad es. Yo antes lo hacía mucho, y con el tiempo vas aprendiendo de que solo puedes vivir el presente y lo que está enfrente de ti. Porque a mí me ha tocado regañar a mucha gente últimamente, antes de tener esta iluminación, gracias Diosito, pero regaño a mucha gente que es como, le dan muchas cosas positivas a alguien que les gusta cuando esa persona no se las está dando realmente y luego se decepcionan el triple y odian a esa persona. Y es como, güey, tú decidiste que esa persona era lo mejor del mundo y cuando resultó que eran lo normal, te c***as. Creo que eso pasa hasta en amistades, ni siquiera en el entorno amoroso. Claro. O sea, cuando tienes una amiga, ¿sabes? Estos amigos que luego tú los ves así como, wow, y que a tus ojos son súper inteligentes y nada les pasa y son así de que... Ay, yo no tengo amigos así. Te creas. Es broma. Niña, 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 no. Pues tú tampoco eres mi amigo así, ¿cómo la ves? Tú no eras del que estaba hablando. No, pues ahí, de uno que me acordé, de uno que me acordé. Te inventaste. De uno que me acordé. No, de una pinche amiga que estaba loca. Ya ves que yo tengo muchas amigas locas. Ay, idealizabas esa c***a. Estamos hablando de la misma persona, la que me c***a. Pues sí. Bueno, a ella yo la idealizaba mucho. Oigan, pues ya regresamos a la programación habitual y la persona con la que volvió a ser amiga no es alguien, no es la misma persona que pensaba yo. No es la persona que creía. Así que, uff, qué bueno. Porque yo no estaba listo para que tú fueras amiga de esa persona. Bueno, el simple hecho, esa persona que tú mencionaste, yo la idealizaba al principio porque tenía una vida fabulosa, fiestera, que yo decía, wey. O sea, yo jamás en la perra vida voy a poder ser ni un gramito de eso. Fíjate que esa es una gran manera de explicar esto. Tú la idealizabas porque ella era como rockstar, ¿no? Pero la traías a mi casa y ella contaba sus historias llenas de c*** y de autodestrucción. Y todos los demás que estábamos en la mesa eran como, wey. Yo era la única que la veía con unas estrellas en los ojos. Ajá, exacto. Todos los demás la veían estrellada de que, wey, she needs help. Exacto, nosotros era de que, wey, ayúdale y qué pedo. En más, nunca se me olvidó la vez que me dijiste de plano, así en la puerta de tu casa, de que yo no sé, pero te está afectando. Tú no te estás dando cuenta que te está afectando su amistad. Pero yo siempre he sido muy salvadora. Yo nunca he sido la persona que corre a la gente de su casa, pero ese día que me trajo esa señora... Pero no la corriste así de que feo. No. Lo dijiste a mí. Claro que no. Fui muy amable y les mandé WhatsApp a todos, menos a ella de ya rumben la d*** porque ya no aguanto. Sí, sí. Pero sí, creo que es algo que pasa obviamente en redes sociales, que todos decidimos qué mostrar y es mejor... No sé, wey. Solo la realidad es lo único que puedes juzgar de alguien. Por ejemplo, algo que hace mucha gente es como venderse demasiado bien. A mí, cuando usaba Tinder, me gustaba poner la tercera foto que saliera c***erito. En Tinder hay como un contrato o unas reglas que nadie dice donde tienes que poner una foto donde viajaste. Una foto... Con un perro. ¿De qué? Animal Lover. Otra con tus amigos para que se vea que eres popular, que tienes gente. Otra, o sea, ¿pero quién dictó esas reglas? Bueno, todas esas cosas hacen que idealices a la persona. Entonces yo decía, wey, mi tercera foto va a salir c***erito. Para cuando llegue en persona no digan, a la bestia, me mentiste. No, pues ahí tengo... Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y claro que funcionaba. Venga, te estaba así de que... La persona que idealiza es la que se está haciendo daño a sí misma. No es que la otra persona te esté haciendo daño. Es que te imaginaste que la otra persona era lo mejor del mundo. Y ¿sabes qué siento que pasa también? Justo cuando vas terminando una relación, traes súper bien identificadas todas las red flags de la persona que te dejó o acabas de dejar. Entonces llega otra persona y simplemente por no tener la misma pinche red flag, ya lo pones en un pedestal y dices... Ay, pero es que este no hace esto y esto y esto y esto. Exacto. Esta persona no hacía esto y esta sí lo hace. Entonces tú eres la elegida. No mames, claro que no. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que hasta era malo estar enamorada cuando tú estabas vibrando bajo? Una vez me lo dijiste. En una relación que yo tuve me dijiste algo así como... Cuando tú conociste a esa persona tú estabas vibrando bajo y la persona que te encontró a ti estaba vibrando bajo. Y por eso los dos estaban de... Claro. Claro, claro. Todos estábamos vibrando bajo. Sí, sí, sí. Pero realmente lo que dijo Héctor tenía mucha razón. ¿Cómo yo esperaba encontrar a alguien que me estaba idealizando si yo no estaba idealizando a esa persona y estaba nada más agarrándome de lo que encontrara? Exacto. Y antes de que digan, ¡ay, la mierda de los horóscopos no sé qué! Güey, no. O sea, vibrar alto no tiene que ser algo mágico. Sino en el sentido de que, güey. Sentíte bien. Si estoy triste y valiendo queso y aún así esta persona se enamoró de mí, cuando yo esté bien, esta otra persona va a decir, ¿qué pedo? Oye, tú también vas a decir, ¿qué haces allá abajo, basura? Sí, sí. No voy a decir eso. Porque no te va a alcanzar. Pero en el sentido de que creo que el momento ideal es cuando no idealizas porque tú estás bien contigo mismo y contigo misma. Y tal vez va a haber personas que te critiquen por no querer andar o salir con cualquiera. Pero, güey, si no te vibra, está chido que digas que no. Se me hace c*** la gente que pasa de persona en persona hasta que encuentran con la que vibran. Pero luego a todas esas personas, como quiera, estás creando un vínculo, aunque sea cortito emocional, y les estás causando algo. O sea... Pero ahí también es como... Cuando pudiste haberte detenido y decir, ¿sabes qué, güey? No estoy en mi mejor. Exacto, pero hay gente que simplemente deja de buscar. ¿Sabes cómo? Creo que hay un punto medio ahí. O sea, porque se vale salir con varias personas y decidir que no, a no salir con nadie porque te rompieron el corazón. Y la siguiente con la que salgas, le vas a poner todas tus p*** esperanzas porque no has vivido nada más. Entonces siento que hay un punto medio. Ni con todo el mundo... Y no estoy... Nadie aquí sabe qué pedo con la vida. O sea, solo es como... Estamos charlando, ¿eh? Nadie se enganche porque luego... ¡No es cierto! Como el TikTok ese de... ¿Sabes cuál? Acuérdense cómo nos arrastraron de la pela con lo de Harrystall. Se los sacaron de contexto. No saquen eso de contexto, por favor. Exacto. Pero nadie se lo va a tomar personal. Esperemos. Pero a lo que me refiero es que tienes que darte oportunidad de sí conocer varias personas. Y va a haber varias personas de esas que conozcas que te van a indicar qué cosas no quieres. Sí. Y para eso tienen que ver el capítulo de la soledad para que ya sepas quién eres tú y qué aceptas y qué no aceptas. Vayan a ver ese capítulo. Si ya lo vieron, una vez que sabes qué aceptas y qué no aceptas, va a ser mucho más fácil cuando se te acerquen personas y tú digas, por aquí no va. Sí, porque identificas y ya les puedes dar hasta un cortón sano de, ¿sabes qué? Y sepan esto. Aunque para ti sea un cortón sano, la otra persona no lo va a tomar bien. Es cierto. Porque tienen que ver el capítulo sobre el rechazo. Aquí, en estos cuadros les vamos a mostrar a dónde le pueden hacer clic a cada uno. Pero a nadie le cae bien que le digan, es que perdiste este juego. Pues es que, mira, no sé, justamente la idealizada, antes obviamente de salir yo con vatos, siempre pensé que era solo con artistas, ¿sabes? O sea, va a sonar muy estúpido, pero a mis amigas de mí nos pasó un ch... de veces. Cuando Andra conoció a Justin Bieber, siempre lo teníamos. Güey, era Justin Bieber, ¿sabes? Y Justin la vio y ni siquiera la saludó. Entonces, imagínate, o sea... A ver, ¿cómo estuvo eso? Puede ser en cualquier cosa, en el trabajo, en la farándula, lo que sea. Pues Andrea, creo que lo vio en Houston o no sé dónde. Y literal, era una bolita chiquita de personas, le pidieron una foto y Justin fue como... Ni las volteó a ver. O sea, la pared era lo mismo. Entonces, obviamente Andrea se sintió súper decepcionada, porque imagínate que llevas admirando a esta persona cinco años de tu vida y lo tienes en un pedestal, donde dices, güey, es el ser más maravilloso del mundo. Digo, yo sé que los artistas, o sea, la idealización en artistas es algo muy común. Pero también pasa con las personas normales. O sea, es básicamente el Justin, pero en tu vida normal con el vato que te gusta. No, pero, ajá, pero aparte es súper peligroso idealizar a alguien que ves todos los días, alguien que aceptó salir contigo, pero sientes que te están agrediendo simplemente por no ser como tú te imaginaste que eran. Y lo pronto es que cuando la gente se abre contigo y te dice la realidad de las cosas, tú te lo tomes a mal. Como, no, 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 pero esto yo no fue lo que... I didn't sign on for the ship. Y es como, no, güey. O sea, nadie te dijo las especificaciones que venían con este morro, morra, morre, lo que sea. Y tú solita te ideaste, porque luego nos hacemos chaquetas y películas mentales. Claro. Yo me he hecho películas mentales de gente que he visto dos veces en mi vida. No, y el... Y si hago esto, va a ser esto, y va a pasar esto, y por fin se va a dar cuenta de esto. Y no va a pasar. Y vive sufriendo. Creo que ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, pero que sí se recomienda que una vez que estés frío o fría, y que vayas a terapia, etcétera, de preferencia que no estés en una relación, si puedes ver a esa persona que decidiste bloquear o te bloqueó, para que puedas interactuar con esa persona y veas que no era para tanto. Les cuento algo. Un secreto entre nosotros. Un secreto entre nosotros. A todo el mundo le estoy contando, güey. No, espera. No estás tanto. A todo el mundo le quiero contar esto, porque esa es la epítome de mi religión de humano. Déjame terminar. Yo recomiendo que vean a esa persona una vez que hayan estado, que se hayan enfriado. Que haya pasado tiempo también. E interactúen con esa persona y se van a dar cuenta como realmente todo lo que te imaginabas no está ahí. Y sigue sin ser culpa de esa persona, pero ya te puedes dar cuenta como te puedes desapegar con una facilidad increíble. Porque ya estás platicando y te das cuenta de que no me escucha, hace esto, habla mal de no sé quién, y es una persona negativa o es una persona demasiado positiva que no tiene sentido. O sea, te puedes dar cuenta de todas estas cosas que tú le atribuías. Y yo por eso sí recomiendo que después de un tiempo, ya que te hayas podido respirar, te des la oportunidad de interactuar con... Y yo, negada. Cruzarse de brazos. Quiere decir que te estás protegiendo, amiga. ¿Qué está pasando de aquel lado de la mesa? No, 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 nada, nada. Que simplemente pues yo ya no tengo nada que decir, porque pues el señor del otro lado de la mesa tiene mucha razón. No, no, no. No, porque a ver, si no realmente no interactúas con él de palabras y solo lo ves de lejos, pues realmente no vas a saber qué pedo. No, eso no cuenta. Ajá, o sea, no cuenta. Mira. Cuéntanos. Mira, eso no cuenta. ¿Nos quieres contar algo? No, claro que les voy a contar. No, claro que les voy a contar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando fui a ver a Héctor a su último cumpleaños, el maratónico, la semana maratónica. O sea, el último de... No, ¿sabes de qué? El cumpleaños pasado. El cumpleaños pasado. Suena muy feo. Del que todos los podcasts he hablado. El señor que se ha hecho presente aquí. Voldemort. Voldemort. Pues que me lo encuentro. ¿Qué signo es? Leo. Ay, no, ¿verdad? Ya sabía lo que me metí ahí. No, no te creas. Yo ni sé de esas cosas. Vayan a escuchar el de mi cabidente para saber qué está pasando. Bueno, el chiste es que dicen que los leos son muy egocéntricos. Yo no sé. Yo no sé. Y si hay un leo ahí, no se me va a meter. Güey. Todo lo que estás diciendo sobre idealizar a la gente y tú. Echándolo a la ventana. Esta es una pausa comercial. Ok, sí. Es chismecito rico. A ustedes les gusta el chisme. Siempre están mami y mami que tienen chisme. Pues ahí está el chisme. Aquí está. Y también, por favor, ustedes compártanos su chisme. Oye, hay chismes buenos que creo que deberíamos hacer un capítulo de todos los chismes que nos ponen ahí. Vamos a lanzarlo de una vez. Ok. Manden a ventures arroba gmail punto com. Puede ser una pregunta, pero la pregunta no puede durar más de 20 segundos. O chismecito, pero el chismecito no puede durar más de un minuto. Que sea concreto, oigan. Puede ser audio o video. Obviamente, si quieren que sea de que, pues, que no sepan quiénes son, mándenlo en audio. Nada de cosas ilegales ni cosas que no debamos de saber nosotros. Pero chismecito, bienvenido, échenlo para acá. Y en un capítulo podemos debatir todo esto. Sí, no, hasta podemos dedicar como varios capítulos. O puede volverse una sección. Ay, chisme, claro. Claro. Pues, we love chisme. Ventures arroba gmail punto com. Puede ser una pregunta, confesión o chismecito. Ok, súper. Bueno, básicamente me lo encontré en el aeropuerto. El lugar, después de dos años. Dos años. Donde yo ya estoy terapeada. Tengo una relación feliz. Todo muy padre. Nada muy zen yo. Pues, me lo encuentro. Y una, ¿sabes? Esas peleas en la regadera que tú te haces. Donde tú juras y perjuras que cuando veas a esa persona, le vas a decir y todo. Amigos, no pasó nada de eso. Nada. Está cañón como cuando. Nada. O sea, ¿cómo puedes pasar? ¿Cuántas regaderas no le dedicas a una persona el debate? Y ya cuando está. No, no, no. En ese sentido, amigo. No, no, no. En el sentido de la peleita. Sí, sí, de la peleita. La peleita. Y ya cuando tienes a la persona enfrente. Nada, muda. Se te olvida que eres protagonista de tu propia serie. No, pero hasta cierto punto lo que dijiste de cuando idealizas a alguien. Yo siempre idealizé a esa persona de que era como muy, como muy macho, muy así, ¿no? De que muy imponente. Y si de algo me di cuenta, es que era un chichicuilote más que los demás, güey. O sea, Héctor a lo mejor no lo dijo bien. O no sé, a lo mejor en mi caso, yo no tuve que intercambiar palabras con él para saber que lo había idealizado malamente. Claro, claro. Que era un humano terrestre igual que todos los demás y que aún así yo no le perdonaba lo que me había hecho. Lo cual está mal, amigos. No se aferren a las emociones malas. Acuérdense que el perdón no viene de enfrentar a la otra persona. El perdón no tienes tú mismo. Y se vale no perdonar. Y se vale también. Eso es muy válido. Se vale no perdonar. Se vale que yo me sienta así por toda la vida. Yo voy a saber cuándo. Pero, o sea, se vale no perdonar, pero no se vale que te siga... Doliendo. Doliendo porque no sé. Y les voy a decir algo, no me duele. Porque eso fue algo que tú me preguntaste y algo que hasta mi propio novio me dijo como, ¿por qué estás tan enganchada? No me duele. Ay, algo que a mí fue como, ya le conté a mi novio. Ese es el tipo de relación tan abierta que tengo con Roberto de decirle absolutamente todo. Y creo que mi enojo viene más de que todas esas peleas mentales que yo tuve en la regadera, nada de eso pasó. ¿Por qué? Porque fue una fracción de segundo que fue así como, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando ustedes vayan a ver o vean a alguien que hace mucho que no ven o que no quisieron ver o no sé. Güey, no se sientan mal, no se sientan como yo en ese segundo que se sintió mal de no haber escupido todo. Porque la vida pasa, güey. Y sabes de que... Justo, eso te iba a decir. ¿No crees que ahora viéndolo como en retrospectiva también te diste cuenta de lo realmente insignificante que es una persona más en el mundo? ¿Qué c*** de coincidencia? Pero hasta ahí eso es. Ajá, sí. Es una coincidencia, pero no hubo menos o más turbulencias. Te la pasaste increíble esa semana, ni te acordaste. ¿Sabes cómo realmente el haber tenido tal vez esa conversación o discusión hubiera sido darle más importancia de la que realmente tiene? Que fue lo que te dije. O sea, yo todavía me iba a acercar, pero mi subconsciente fue como, güey, ya pasaron dos años, Claudia. Exacto. O sea... Cuando alguien me manda mensaje y me dice de que todavía extraño a mi ex o tengo cosas que reclamarle a alguien y ya pasaron dos años o tres años, yo sí les digo, escríbele para que te des cuenta de que ya pasó ese tren. Porque gancharte con algo que ya pasó, y se los digo porque ya he estado en esa situación, solo te vas a ver como el loco o la loca. Y solo te va a doler más, es lo bonito. Vas a abrir, va a herida. ¿Cómo? ¿A ti no te importa tanto como a mí? Pues claro que no, porque la vida sigue, güey. Justamente en esa terminal de aeropuerto me di cuenta que la vida seguía. Y así fue como me desganché, y es la última vez oficialmente que hablamos de Voldemort en este canal. Ay, espérate. Ese topa chisme, ese topa chisme. Sí, porque todavía hubo que sacarle, porque muchas lecciones nos deja el pasado. Todavía hay que exprimirle. Claro. Mínimo que nos dé views. O sea, yo no quiero prometer algo que... No, yo estoy prometiendo a mí misma en este video donde me estoy viendo de frente a mí que se look very pretty, que es la última vez que siento que me estoy ganchando porque no me estoy ganchando. Es simplemente, ahora sí oficialmente, pasé de página emocionalmente ese último gramito que tenía. Y fue como, vámonos. Es que justo esto pasa. Estamos viendo magia ante nuestros ojos. Justo esto pasa cuando dejas de idealizar a alguien. Ves que es un p*** humano más. Pero ¿cuánto te tienes que tardar para que pase todo eso? Claro, y todo el mundo tiene tiempos diferentes. Pero pues está chido apurarse de vez en cuando. Meterle nitro de vez en cuando no es malo. Yo creo que el nitro es la terapia, güey. Porque creo que hay dos tipos de... Hay dos visiones o cosas que he escuchado o leído. Que muchos psicólogos recomiendan que cuando te cortan o estás muy enganchado con alguien que idealizaste, dejes de decir su nombre por 21 días. Porque es lo que el cerebro se trata. Se tarda en curarse. Porque tú tienes el hábito... No tú. O sea, la persona que está en esta situación... Y de repente ese apodo, ¿no? Era como un... Por algo le decía Voldemort. Para no decir su nombre. Pero aún así, lo que evoca la persona y la situación. Pero lo que recomiendan es que hay gente que cuando los cortan o los mandan a la chingada o su nunca fueron nada, bla, bla, bla. Muchos psicólogos es de que deja de hablar de esta situación por 21 días. Porque es lo que se tarda como, no sé, la ciencia. Alguien nos puede decir en los comentarios. Pero a lo que tengo entendido es como tus neuronas se tardan ese tiempo en crear un hábito o en quitar ese hábito. Entonces, tu hábito ya no va a ser estar pensando en esa persona todo el tiempo. Entonces, son 21 días. Hagan ese experimento y nos dicen qué tal. Creo que si jala muy cañón. Pues sí, si jala. Porque hace cuánto que antes de eso no mencionaba ese pedazo. Solo fue como, güey, qué pedo que te pasó eso justo. No, es que ahí sí Dios jugó al jenga y dijo, vámonos, Jumanji. Aquí mero. Y pasó, pues pasó y ya ni modo. Pasó, pero nos la pasamos súper bien esa semana. O sea, creo que de lo bueno, de lo malo, fue más bueno que al final del día. Yo estoy súper bien, estoy en mi mejor época, que era lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, pues ya, o sea, lo que pasó, pasó ya. Exacto. ¡Guau! Porque luego hay otras personas que dicen, no, háblalo, háblalo, háblalo hasta que te canses. Pero eso va a hacer que la gente se aleje de ti. Y también te descuides a ti. Porque siento que cuando idealizas a alguien, vuelves... Estás dándolo todo así de que... Exacto. Y vuelves a esa otra persona el foco de tu vida, cuando en realidad, si ven el capítulo de la soledad, lo más importante es que el tiempo que te está dando esa otra persona a no quererte en su vida, te lo tienes que dar a ti. Es cierto. Últimos puntos sobre idealizar a las personas. Pues que diría que no lo hagan, pero lo vas a seguir haciendo. Creo que algo que no hemos tocado, y vamos a hacer un capítulo entero de esto, probablemente en los próximos, pero mucha gente también idealiza demasiado a su familia. Y siento que tiene que llegar un punto en el que veas... Que tus papás también son humanos. Exacto. Que cometan errores. Tus papás no son autoridad de tu existencia. Y que no son estos seres poderosos, omnipotentes. Exacto. También tienen miedos, tienen dudas, y no porque te tuvieron... Ya saben cómo ser papás. Ser papá es como una consecuencia de algo, pero no es una profesión. Entonces, no es como que hay gente súper preparada para hacerlo. Qué padre que hay gente que creció en las condiciones óptimas para poder dar cariño y amor e instrucciones. Pero por más amorosos que sean tus papás, porque siento que también hay gente que tienen papás muy amorosos, pero eso también los hace pensar a los hijos que les deben algo. Sí. Y es como, güey, aunque te hayan tratado como el sol, no les debes nada. Y el destino de tu vida solo lo puedes elegir tú. Y para eso sirve la p*** soledad. Para que tú... No solo se trata de lo que quieran tus parejas o tus amigos. También tus papás. Si tú no te das tiempo de decidir qué quieres tú, quién eres tú y qué te mereces, los demás van a decidir por ti y eso incluye también a tus padres. Y vas a sentir presión mayor aún. ¿Por qué? Porque en muchos casos los papás o te ponen a trabajar en su empresa o te pagan la escuela o te dicen te vas de esta casa si no haces lo que yo digo. Y es como, darte el tiempo de decidir todo esto va a ayudar a que dejes de idealizar a los padres. Y al final del día, el idealizarlo solo es una consecuencia mala porque tus papás en algún momento ya no van a estar contigo. Entonces el idealizarlo solo va a ser un vínculo muy dependiente hacia ellos que al final en algún momento de tu vida se va a cortar de jalón y tú no vas a ver ni para dónde darle. Claro. Digo, ay, qué fuerte lo que acabas de decir. No, leí un tuit que era muy cierto que creo que ya lo dije de que nunca nos dimos cuenta que estábamos creciendo a la par que nuestros papás. Y eso es muy cierto, güey. O sea, suena muy cruel pero el tiempo no retrocede, güey. O sea, mis papás ahorita ya van para los 60, yo voy para los 31, ¿sabes? O sea, el tiempo ya no va para atrás. Claro. A mí, ¿sabes qué? Me enfoquea bien cabrón. De que mis papás ya me tenían cuando tenían mi edad. Ajá. Y yo no podría lidiar conmigo mismo. No. O sea... Está cañón. Tienes toda la razón. O sea, estamos creciendo al mismo tiempo. Es como tú dijiste. Creo que la cultura ha empujado a hacernos pensar dejas de crecer en cierto tiempo. Y no. Siempre hay cosas nuevas. Pero creo que esto hay que dejarlo para un capítulo entero. Pero sí, entonces, conclusiones sobre idealizar a las personas. No se hagan daño. Dejen de idealizar a los demás. Chequen cuál es su vacío que están intentando llenar con otra persona antes de agarrarles rencor porque no lo llenaron ellos. Pero pues es tuyo. No se enamoren por lo que ven en redes sociales. No. Eso es muy importante. Y también creo que, güey, me ha tocado ver, amigos, aunque la otra persona les diga a la cara. Soy un... Es que no es un culero. Me está intentando proteger. Tratas como de minimizar el putazo que te están dando. Eso es idealizar. Porque la otra persona literal te está diciendo que quiere y que no te quiere o cómo es. Y aún así, idealizar forma un campo protector de la verdad. La Claudia de 27 hubiera agradecido este podcast a los 27. Ni Pepe. Claudia de 31 aquí lo tiene. Pero mira, ¿cuántas Claudias de 27 no están viendo esto? Y le van a dar like y van a comentar. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos vemos en el próximo Vía Alegría. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no tengan nada que decir. Recuerden que este proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron. Y gracias a ustedes, este proyecto se puede hacer más grande. Bye. Oye, están muy buenos estos capítulos. Estoy yo así de que... Oye, están muy buenos estos capítulos.